Nuevamente, el mercado central de Santa Ana fue el escenario de una tragedia. La noche de este 10 de marzo, un voraz incendio afectó a negocios de ese lugar. Miembros del Cuerpo de Bomberos, Cuerpos de Socorro, PNC y Fuerza Armada se hicieron presentes para trabajar en conjunto y controlar el siniestro. Las llamas sorprendieron a los santanejos, quienes de inmediato reportaron el incidente en redes sociales. Los vendedores de ese centro de comercio trataron de rescatar la mercadería de sus puestos. Hasta el cierre de esta nota no se reportaron víctimas, solo daños materiales. Informó para la prensagrafica.com, Ricardo Grijalva. La gente, los que estaban aquí, trataron de sacar lo que pudieron. Claro.